El Universo te alaba El Sol, la Luna y las Estrellas El Cielo, el Mar y la Tierra Anuncian Tu Poder y Gloria Toda Tu Creación El Universo te alaba mi Señor Y yo no guardo silencio, alabo yo Quiero levantar mi voz Santo, santo, santo eres Tú Jesús, a Ti sirvo y canto en gratitud Por Tu obra ya en la cruz Libre soy Y salvo por Tu amor A Ti que estás sentado en el trono Cuatro seres vivientes te adoran Y los veinticuatro ancianos Se postran con sus coronas Dándote la gloria y la honra Toda Tu Creación Te alaba mi Señor Y yo no guardo silencio, alabo yo Quiero levantar mi voz Santo, 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 santo eres Tú Jesús, a Ti sirvo y canto en gratitud Por Tu obra ya en la cruz Libre soy y salvo por Tu amor Te alaben los pueblos, oh Dios Todos los pueblos, oh Dios Todos los pueblos, oh Dios Te alaben todas Tus obras, Señor Te alaben los pueblos, oh Dios Todos los pueblos te alaben Te alaben todas Tus obras, Señor Y yo no guardo silencio, alabo yo Quiero levantar mi voz Santo, santo, santo eres Tú Jesús, a Ti sirvo y canto en gratitud Por Tu obra ya en la cruz Libre soy y salvo por Tu amor Libre soy y salvo por Tu amor Hoy camino de la mano del Señor Por su gracia del pecado libre soy Un vestido nuevo blanco, Él me regaló Ahora soy un fiel testigo de Su tierno amor Jesucristo eres todo para mí Lo que soy ahora te lo debo a Ti Tu presencia solo basta para yo vivir Si me suelto de Tu mano, ¿qué será de mí? Tú eres mi luz, mi libertador Eres mi alimento, mi pastor Mi paz, mi amor, mi consolador Eres Tú mi vida y salvación Te amo, Señor Te amo, Señor Te adoro, Jesús La gloria, la honra Tuya soy Tu presencia llena hoy mi corazón Tu presencia llena hoy mi corazón Jesucristo eres todo para mí Lo que soy ahora te lo debo a Ti Lo que soy ahora te lo debo a Ti Tu presencia solo basta para yo vivir Si me suelto de Tu mano, ¿qué será de mí? Tú eres mi luz, mi libertador Eres mi alimento, mi pastor Mi paz, mi amor, mi consolador Eres Tú mi vida y salvación Te amo, Señor Te adoro, Jesús La gloria, la honra Tuya soy Tu presencia llena hoy mi corazón Tú eres mi luz, mi libertador Eres mi alimento, mi pastor Mi paz, mi amor, mi consolador Eres Tú mi vida y salvación Te amo, Señor Te adoro, Jesús La gloria, la honra Tuya soy Tu presencia llena hoy mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Un nuevo amanecer en ti, en medio de este mundo de maldad Quiero llevar mi cruz, darte la gloria Señor Aún en mis pruebas y dolor, aferrarme a tu promesa que si creo estarás conmigo Seguir con la esperanza, que tu pronto volverás O que veré tu rostro, si muero en tu camino Es menos que la nada, la vida si no estás Primero tu presencia, luego lo demás Ayúdame a entender, tu santa y perfecta voluntad Dame paciencia para esperar Quiero permanecer en justicia y verdad En medio de la prueba, ayúdame a vencer Y en medio de cada dificultad Yo quiero estar contigo hasta el final Quiero permanecer en justicia y verdad Sin dar un paso atrás Jesús Qué bueno es alabarte Dios En medio de la angustia y la aflicción Darte la adoración Puedo sentir tu amor No eres ajeno a mi dolor En tus brazos me sostienes aunque piense que camino solo Renuevas tus promesas Renuevas tus promesas Me llenas de tu paz Diciéndome al oído Yo nunca te he dejado Es menos que la nada La vida La vida si no estás Primero tu presencia, luego lo demás Ayúdame a entender Tu santa y perfecta voluntad Dame paciencia para esperar Quiero permanecer en justicia y verdad En medio de la prueba Ayúdame a vencer En medio de cada dificultad Yo quiero estar contigo hasta el final Quiero permanecer en justicia y verdad Sin dar un paso atrás Jesús Ayúdame a entender Tu voluntad Tu voluntad favor La importancia ¡Gracias por ver el video! Sin desmayar, si has pensado que ya al Señor se le olvidó la promesa de un día regresar. Te digo que Dios no miente porque Él no es hombre, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces tú, nunca te apartes de Cristo, no mires atrás y en tus manos tienes el arado. No mires atrás y en tus manos tienes el arado. Nunca te olvides que Cristo te ha rescatado del pago en que estabas. Que la vida nueva que tienes no es porque tú así lo has querido. No cese tu fe de que Él mismo vendrá por su pueblo que un día compró. Y aquel que es paciente tendrá la corona de vida. Entonces tú, nunca te apartes de Cristo, no mires atrás y en tus manos tienes el arado. Si no esperas es porque tu amor ya se está enfriando. Si no esperas es porque tu amor ya se está enfriando. Si no esperas es porque tu amor ya se está enfriando. Santificate en su nombre, en lo mucho que sufras dale gloria a Dios. Reconoce que en el mundo hay también muchas personas que no han aceptado su gran perdón. Pero Dios, hoy muestra mucha paciencia, esperando que unos se preparen y otros se arrepientan. Entonces tú, nunca te apartes de Cristo, no mires atrás y en tus manos tienes el arado. Y nunca te olvides que Cristo te ha rescatado del fango en que estabas, que la vida nueva que tienes no es porque tú así lo has querido. Y no acepte tu fe, que el mismo vendrá por su pueblo. Y aquel que es paciente tendrá la corona de vida. Si no esperas es porque tu amor ya se está enfriando. Entonces tú, nunca te apartes de Cristo, no mires atrás y en tus manos tienes el arado. Si no esperas es porque tu amor ya se está enfriando. Si no esperas es porque tu amor se está enfriando. Si no esperas es porque tu amor ya se está enfriando. Rendido estoy aquí ante tus pies, reconociendo todo tu poder, reconociendo toda tu grandeza, oh Cristo Padre amado eres mi Rey. Yo vengo en espíritu y verdad, si con corazón contrito ante tu altar, quiero llenar tu trono de alabanza, te quiero agradecer por tu bondad, pero me faltan las palabras para decirte lo mucho que te amo. Te ruego escuches los latidos de mi corazón, escucha el que mire mi llanto, y si lloro no es motivo de tristeza, es que mi pecho no soporta tanta gratitud. Pues contigo mi Señor estoy completo, nada me falta si estás tú. Ringo mi vida por completo en adoración, vengo en espíritu, alma y cuerpo para darte el or, mi obediencia sea un canto de alabanza, cual incienso ante tu trono de agradable olor. Estar en tu presencia es lo mejor, sentir tu abrazo, poder escuchar tu voz. Llena mi alma, llena mi alma, estremece mi carne, mi espíritu se goza en ti Señor, pero me faltan las palabras para decirte lo mucho que te amo. Te ruego escuches los latidos de mi corazón, escucha el que mire mi llanto, y si lloro no es motivo de tristeza, Es que mi pecho no soporta tanta gratitud, pues contigo mi Señor estoy completo, nada me falta si estás tú, nada me falta. Ringo mi vida por completo en adoración, vengo en espíritu, alma y cuerpo para darte el or, mi obediencia sea un canto de alabanza, cual incienso ante tu trono de agradable olor. Y si lloro no es motivo de tristeza, es que mi pecho no soporta tanta gratitud, Pues contigo mi actitud, pues contigo mi Señor estoy completo, nada me falta si estás tú, nada me falta si estás tú, nada ringo mi vida por completo en adoración, Vengo en espíritu, alma y cuerpo para darte el or, mi obediencia sea un canto de alabanza, cual incienso ante tu trono de agradable olor. Vengo en espíritu, alma y cuerpo para darte el oído, alma y cuerpo para darte el oído, alma y cuerpo para darte el oído. Para gloria tuya me has creado Cristo, por tu gracia libre soy para adorar, con el corazón yo creo, con mi boca te confieso, por la fe ahora vivo en santidad. Un sacrificio de alabanza y en mi boca te pido lo recibas mi Jesús y mis manos hoy levanto con sinceridad, A tus pies traigo dispuesto el corazón para servirte, para esperar la salvación que hay en ti, dándote gloria. Honra, honra, toda la alabanza mi Señor, tuyo es el reino, toda autoridad, la majestad, el poder, eres eterno, digno, déjame mostrarme a tus pies. Dejo todo por seguirte Jesucristo, haz enteramente en mí tu voluntad. Un sacrificio de alabanza y en mi boca te pido lo recibas mi Jesús y mis manos hoy levanto con sinceridad, A tus pies traigo dispuesto el corazón para servirte, para esperar la salvación que hay en ti, dándote gloria. Honra, honra, toda la alabanza mi Señor, tuyo es el reino, toda autoridad, la majestad, el poder, eres eterno, digno, déjame mostrarme a tus pies. Para servirte, honrarte, mi Cristo, voy a adorarte, mi Cristo, voy a adorarte, por siempre, mi Rey. Tuyo es el reino, toda autoridad, la majestad, el poder, eres eterno, digno, déjame mostrarme a tus pies. Para servirte, para servirte. Dándote gloria, honra, toda la alabanza, mi Señor, tuyo es el reino, toda autoridad, la majestad, el poder, eres eterno. eterno, digno, déjame postrarme a tus pies, déjame postrarme a tus pies, déjame postrarme a tus pies. Amada mía, honrarte quiero yo en este día, quisiera declamar mil poesías y resaltar con ellas la hermosura que a ti te adorna y me cautiva. Bello fue el día en que por vez primera te veía, no pude evitar una sonrisa, mi corazón por ti se aceleró y ahora palpita, ahora palpita de emoción. Porque te tengo, porque soy tuyo, esposa mía, le doy gracias a Dios por tu existir, porque a tu lado yo soy muy feliz. He aprendido a entregarlo todo por amor, Cristo me lo ha enseñado ya que Él por mí murió, le dio sentido a nuestra relación. Yo me comprometo a hacerte feliz, a brindarte todo, a cuidar de ti, ser tu gran amigo y compañero fiel, llegar hasta ancianos contigo morir. Hoy te doy mis fuerzas y mi juventud, de ti solo pido que me ames como yo, contigo yo siento que he hallado el bien, he alcanzado la benevolencia del Señor. Mi amor Es melodía, tu voz a mis oídos que delicia, ahora que decirte tus caricias, son como delicada pluma que al tocar mi cuerpo erizas. Como negar que toda entera me fascinas, amada mía, esposa mía, le doy gracias a Dios por tu existir, porque a tu lado yo soy muy feliz. He aprendido a entregarlo todo por amor, Cristo me lo ha enseñado ya que Él por mí murió, le dio sentido a nuestra relación. Yo me comprometo a hacerte feliz, a brindarte todo, a cuidar de ti, ser tu gran amigo y compañero fiel, llegar hasta ancianos contigo morir. Hoy te doy mis fuerzas y mi juventud, de ti solo pido que me ames como yo, contigo yo siento que he hallado el bien, he alcanzado la benevolencia del Señor. Yo me comprometo a hacerte feliz, a brindarte todo, a cuidar de ti, ser tu gran amigo y compañero fiel, llegar hasta ancianos contigo morir. Hoy te doy mis fuerzas y mi juventud, de ti solo pido que me ames como yo, contigo yo siento que he hallado el bien, he alcanzado la benevolencia del Señor. Mi amor, cuanto te amo, eres tú, mi bendición. Dios te doy mis fuerzas y mi juventud, de ti solo pido que me ames como yo, contigo yo, contigo yo, contigo yo, contigo yo. Hoy es porque Él por mí murió, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia, porque para siempre su misericordia es. Al levantarme cada día veo tu misericordia, saber que estoy vivo y que estás en mi conciencia, al verme respirar y que mi corazón palpita, me doy cuenta que eres tú quien a mí me da la vida. Eres tú el creador de todo cuanto existe, el universo entero solo por ti subsiste. La tierra, su plenitud y los que en ella habitan son hechura de tus manos, eres tú quien los sustenta. Cuán glorioso es Señor saber que tú a mí me amas. Muerto en mis pecados no había quien me rescatara. El precio fue tu sangre, mi Señor, tú lo pagaste, le diste tu vida por mí. Dime cómo no he de alabarte a ti, Jesús mi Dios, mi Todopoderoso. Adorándote Señor, mi alma se llena de gozo. Eres bueno, eres santo, solamente tú eres digno. Y hoy me postro ante ti, Señor. Mi alma está rendida en tu presencia, con mi carne de rodillas, reconozco tu grandeza. Te doy gracias, Jesucristo, por tenerme en tu camino, por tomarme de la mano y caminar conmigo. Porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre, para siempre es tu misericordia, porque para siempre tu misericordia es. Porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre, para siempre es tu misericordia, porque para siempre tu misericordia es. Porque para siempre tu misericordia es.